Música Música Que me voy a hablar de mi amor, que me toman la vida de mi mujer Si tú me provocas, me acuerdo de mi amor Que me voy a hablar de mi mujer, que me toman la vida de mi mujer Si tú me provocas, me acuerdo de mi amor Ya yo lo sé No sé, 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 no sé cuánto me mirar Cuánto me mirar Música 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 Gracias por ver el video.